hola amigos de autos de primera hoy tenemos un versus muy esperado muy seguramente por muchos de ustedes a mi izquierda tengo la nueva generación del serie 1 en su versión 118 y sportline y a mi derecha el nuevo clase a 200 de mercedes-benz cuál prefieren bm o mercedes a continuación los invito a ver el vídeo con la comparativa de estos dos modelos con la nueva generación del clase a mercedes-benz puso un punto muy alto de referencia en el segmento de los compactos premium modelo que mostró una notable evolución frente a su antecesor y un año después bmw presentó la nueva generación del serie 1 que viene con importantes cambios en todos los apartados con el fin de no ser terreno frente a su principal rival tendrá el nuevo serie 1 argumentos suficientes para lucirse frente al clase a o viceversa a continuación lo vamos a averiguar en esta comparativa donde les contaré en las diferencias y similitudes del bmw 118 y sportline y el mercedes-benz a 200 progresa cuáles son sus cambios más importantes en el caso del serie 1 de bmw estamos ante un modelo completamente nuevo que estrena configuración mecánica en motor transversal y tracción delantera al tiempo que recibe más tecnología mejor espacio interior y su estética se adapta al nuevo lenguaje diseño de la marca alemana por otro lado el clase a de mercedes-benz muestra una importante evolución frente a su antecesor también fue completamente rediseñado y es un carro que no sólo propone una figura muy llamativa con novedosas soluciones tecnológicas sino también mejores materiales acabados y un mayor refinamiento al interior en general si son autos 100% alemanes aunque el origen no indica la calidad de los autos pues sin importar dónde son fabricados deben cumplir con los estándares globales de cada fabricante seguramente muchos se preguntarán de dónde vienen estos modelos para nuestro mercado en el caso del serie 1 su nueva generación es producida en la planta de leipzig alemania mientras que el clase a se fabrica en varios lugares del mundo pero el que llega a colombia se fabrica en la planta de rastat alemania comparten plataformas con otros modelos tanto el serie 1 como el clase a hacen parte de una extensa familia de modelos compactos de ambas marcas en el caso de bmw el serie 1 usa la plataforma un cl2 la misma sobre la cual se construyen la minivan serie 2 actitud y los sui x1 y x2 en el caso de mercedes-benz comparten muchos componentes con la clase b y cla así como el modo se dan clase a cuál tiene un diseño más llamativo este es un tema de gustos en el caso del bmw serie 1 llama la atención por tener una estampa más refinada que su antecesor con trazos heredados de modelos como el serie 8 coupe la forma de sus faros y stops led así como los rines bitono de 17 pulgadas los sacados en color negro brillante y la salida de escape cromada de la versión 118 y sportline hacen que se vea muy atractivo en todas partes sin embargo el mercedes benz clase a se roba las miradas con sus fluidas formas inspiradas en el cls que lo hacen ver más bajo y alargado esa pinta deportiva es reafirmada por la parrilla que le atraviesa una lama por el estilo de los faros led high performance y los stops led junto con los rines de 17 pulgadas en color gris debo mencionarles que las salidas de escape de la 200 son simuladas si se sienten lujosos en su interior en el serie 1 hay una mejora latente en diseño y tecnología prácticamente veando la cabina de su hermano mayor el serie 3 quizás su estilo es más sobrio y minimalista que el clase a pero sus acabados y materiales se sienten más refinados que el modelo anterior una novedad son las dos pantallas de 10.2 pulgadas una de ellas para el panel de instrumentos digital light cockpit en el caso del clase a este tiene algunos acabados que le dan más lujo al interior visualmente se siente similar a una gama superior de la marca alemana y es más llamativo que el serie 1 pues sus dos pantallas forman una sola superficie a lo cual se suman los mandos táctiles del volante con un diseño mucho más fino y estilizado un mayor juego de formas y superficies robándose la atención de todos los que se suban a este auto debo contarles que ambos modelos llaman atención con su iluminación led al interior que en el caso de BMW viene puesta en las molduras mientras que en el mercedes benz resalta más por las salidas del aire acondicionado y otras piezas que ofrecen en términos de conectividad el serie 1 no se destaca tanto en este aspecto a pesar de tener una pantalla táctil de 10.2 pulgadas la cual se puede gestionar también por el comando iDrive o el asistente o la BMW visualmente no es tan impactante como el de su rival directo y hay que anotar que su sistema de sonido de seis parlantes sólo tiene conectividad con apple carplay en cambio el clase a sobresale por el impecable funcionamiento de la interfaz en view x y el asistente hay mercedes así como la mayor personalización de sus pantallas y unos gráficos mucho más llamativos e intuitivos en complemento este sistema cuenta con conectividad apple carplay y android auto así como un mando touchpad y el equipamiento es similar en cuanto a este tema no hay mayores diferencias en términos de confort y ambos ofrecen sensor de luz y lluvia sensores de parqueo techo corredizo panorámico asistente de parqueo 100% automático y tapizados mixtos en tela cueva curiosamente ninguno de los dos viene con climatizador bisona sillas de ajuste eléctrico o salidas de aire acondicionado en la parte de atrás en cuanto a seguridad ambos lograron cinco estrellas en las pruebas de euro inca y traen las ayudas electrónicas de manejo usuales sin embargo el a200 viene con siete airbags mientras que el 118i sólo trae seis y además trae la alerta de colisión frontal con advertencia de distancia y con función de frenado autónomo el nuevo serie 1 también se destaca por su curioso asistente reversa que es capaz de manejarse automáticamente de forma autónoma en una distancia de hasta 50 metros siguiendo una trayectoria realizada previamente son carros cómodos en la parte de atrás aquí no hay mayores diferencias en ambos autos y los dos fabricantes se preocuparon en sus nuevas generaciones por mejorar el confort en las sillas de atrás donde dos adultos pueden viajar con suficiente comodidad me pareció que la sensación para ingresar y salir del auto en la parte de atrás es más fácil en el clase a aunque recordemos que el serie 1 al pasar la tracción a la parte delantera mejoró su vitalidad en la parte de atrás en cuanto al baúl de nuevo hay muchas similitudes pues ambos tienen una boca de carga más ancha que la generación anterior con el fin de facilitar el ingreso de objetos voluminosos y en cuanto a la capacidad la diferencia es mínima teniendo un espacio de 370 litros para el a200 y de 380 litros para el 118 y importante contarles que ninguno de los dos trae llanta de repuesta y en cuanto a los motores aquí la eficiencia y el performance es la clave de ambos autos en el a200 la marca lo equipó con un motor de cuatro cilindros cilindros y 1332 centímetros cúbicos el cual desarrolla 161 caballos de potencia y 250 newton metro de torque y va acoplado a una caja de siete velocidades de doble embrague por su parte el 118 y viene con un motor turbo de tres cilindros y 1.5 litros que entrega 140 caballos de potencia y 220 newton metro de torque gestionados por una caja steptronic de doble embrague y siete cambios de la 200 hay que resaltar una ágil respuesta y un mejor desempeño a altas revoluciones al tiempo que funciona con más suavidad y sus relaciones de caja son más largas aunque si queremos un tacto más deportivo están las levas de cambio que no trae el serie 1 de bmw en teoría es más rápido pues acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 8.3 segundos y su velocidad máxima es de 230 kilómetros por hora por su parte el 118 y tiene un empuje inmediato desde bajas revoluciones y sus relaciones de caja buscan mantenerlo en un punto óptimo por lo cual se siente más enérgico al pizar el acelerador aunque su motor es algo más ruidoso a pesar de que el aislamiento es muy bueno acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 8.5 segundos y su velocidad máxima es de 211 kilómetros por hora no importa que no sean de tracción trasera la verdad es que es algo que sólo los puristas apreciarán porque ambos tienen muy buen comportamiento dinámico y un manejo muy confortable eso sí el a 200 tiene un eje posterior semi independiente por lo cual se siente más rígido en pavimentos irregulares y su dirección es más aislada por su parte el 118 y saca a relucir lo mejor de la casa bávara con una excepcional maniobrabilidad y un eje posterior independiente que le permite tener una gran agilidad y eficacia en curvas mientras que la suspensión absorbe bien las irregularidades y es muy precisa en los giros se destaca el buen tacto de la dirección y el funcionamiento del control de tracción en conclusión es mejor el clase a o el serio 1 al final pienso que es algo de gusto personal los que harán de cantarse por uno u otro modelo pero el clase a es un auto que llama la atención por su estilo una mejor tecnología en conectividad y un interior más refinado mientras que el serio 1 brilla por su excelente comportamiento dinámico y un diseño muy deportivo de todas formas ambos podrían mejorar y tener algunos accesorios adicionales de confort y ayudas de manejo con una pequeña diferencia en precios donde el BMW es más económico ambos son idóneos para quienes quieran ingresar por primera vez al universo de marcas premium y son ideales si lo que buscan es un auto compacto de carácter deportivo y juvenil después de ver esta comparativa cuál de los dos les gustó más el nuevo A200 de Mercedes-Benz o el nuevo 118i Sportline de BMW la verdad es que es una difícil decisión ambos vehículos son muy buenos leo sus comentarios con sus favoritos aquí en la descripción del vídeo y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo